Buenos días amigos, hoy tocaremos el tema de la pirámide de Bosnia, donde según su descubridor ha realizado otro importante descubrimiento, esta es la historia. El Dr. Semir Osmanajic, descubridor de las pirámides de Bosnia, explica que ha realizado otro fascinante descubrimiento, que no solo cambia la historia del continente europeo, sino también la del planeta entero. El descubrimiento de las ondas estacionarias de Tesla en la parte superior de la pirámide del sol en Bosnia, que se cree que viajan más rápido que la velocidad de la luz, mientras no pierden fuerza a medida que pasan por los cuerpos cósmicos. Demuestran la existencia de algo llamado web cósmica o internet cósmico, que permiten una comunicación intergaláctica inmediata en todo el universo, escribe el Dr. Osmanajic. Los fenómenos energéticos registrados sobre la pirámide del sol en Bisoco, buscan una definición diferente de una pirámide en comparación con las explicaciones convencionales y dogmáticas. Las pirámides son propulsores de energía, que envían y reciben información a través del sol. ¿Acaso se trata de un internet cósmico? El descubrimiento de las ondas estacionarias de Tesla en la parte superior de la pirámide del sol de Bosnia, que se cree que viajan más rápido que la velocidad de la luz, mientras no pierden fuerza a medida que pasan por los cuerpos cósmicos. Demuestran la existencia de algo llamado web cósmica o internet cósmico, que permiten una comunicación intergaláctica inmediata en todo el universo. Para muchos otros investigadores, entre los cuales el más prominente es Nikola Tesla, las ondas escalares o ondas estacionarias creadas en la interacción del campo de torsión, están viajando a velocidades más rápidas que la luz. Se estima que es 10.000 millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, los campos de torsión pueden moverse a través de cualquier otro cuerpo cósmico, planeta, soles, sin perder energía. Esto significa que son capaces de viajar a gran velocidad, transferir información, energía y que no hay pérdida de la calidad y la cantidad de la información. Idealmente, es tener en ambos extremos dos productores, generadores de la energía que se comunican mutuamente a través de los campos de torsión de Tesla. La transferencia de información es casi instantánea entre dos partes distantes del cosmos, y la información no pierde su calidad durante la transferencia. La pirámide es la más poderosa de todas las formas geométricas, en términos de energías. Si se localiza sobre el potente punto de energía, la pirámide se convierte en amplificador de energía. Bajo la pirámide del Sol, hay placas de hierro que generan el campo electromagnético, flujo de agua subterránea, liberación de iones negativos, y en la segunda, un flujo de agua subterránea más profundo, crea la electricidad junto con la de arriba. Además, encontramos el magnetismo natural, la energía orgón. Estos fenómenos energéticos pueden medirse con nuestros instrumentos científicos, Pero, ¿cómo podemos medir los fenómenos energéticos para los que aún no hemos desarrollado los instrumentos científicos? En la superficie de la pirámide del Sol, durante las excavaciones arqueológicas, hemos encontrado un montón de cristales de cuarzo. El cristal está presente también en los túneles subterráneos y probablemente debajo de la pirámide. Se sabe que el cristal de cuarzo recibe y luego amplifica la energía. Las cavidades o los túneles subterráneos pueden mejorar la energía. La disposición espiral de siete niveles de túneles dentro de las pirámides conducen a la aceleración del movimiento de la energía y amplifica su intensidad. El investigador finlandés, Mika Virpiranta, encontró que 26 líneas volcánicas conducen hacia la pirámide del Sol. Además, si la pirámide está situada en la línea que conecta los dos volcanes, entonces la estructura se encuentra en una línea volcánica. En el caso de las pirámides de Bosnia, hasta 15 de las 26 líneas tienen 3, 4 o 5 volcanes en posición en la misma línea. Este factor demuestra la importancia de la ubicación de las pirámides en Visoco, porque los volcanes son fuente de energía, lava, hierro, cristales y minerales, escribe el Dr. Osmanayi. Además, si observamos las posiciones precisas de la serie de pirámides en Visoco, triángulo equilátero entre la pirámide del Sol, la Luna y el Dragón, otro triángulo entre las pirámides del Amor, la Tierra y la estructura de Fognika. Y observamos elementos de la geometría sagrada, Flor de la Vida, fórmula de Fibonacci. Observamos que toda la zona fue diseñada para crear un complejo energético muy poderoso, al que nos referimos como el Valle Bosnio de las pirámides. Los límites originales es algo que probablemente nunca sabremos. Además, el flujo de la energía solía ser mucho más intenso, más fuerte en el pasado. Nuestro planeta fue una vez más fuerte y saludable, en algún momento durante el final de la última edad de hielo, alrededor de 12.000 años atrás. Hace unos 15 años, escribí sobre el papel de los antiguos mayas como relojes cósmicos, en los libros y sobre la civilización, cuyo objetivo era armonizar la frecuencia de nuestro planeta con la del Sol. En ese momento, mi hipótesis fue tomada por los editores de Wikipedia y utilizado como un argumento para desacreditarme. Dr. Osmanayi Mi investigación y argumentos de que las pirámides fueron construidas en todo el mundo y que las pirámides más antiguas son también las más superiores, ha llevado a situaciones en las que egiptólogos han creado un muro de hostilidad hacia mí. Mi afirmación de que la pirámide Bosnia del Sol es la pirámide más antigua del mundo provocó una reacción del egiptólogo más influyente del planeta, Zahi Hawass, que ha hecho mucho para restringir el acceso a los principales canales de televisión científica del mundo. Nuestra evidencia que señala que la más antigua y la más alta calidad en la Tierra se puede encontrar en la pirámide del Sol y la existencia de los mayores redes de túneles prehistóricos ha dado lugar a peticiones escritas enviadas a la Asociación Arqueológica Europea contra nuestra investigación. Sin embargo, el tiempo y los argumentos científicos confirman que teníamos razón y están equivocados, escribe el Dr. Osmanayi. Pero no solo los libros de la historia están equivocados, sino que nos están enseñando mal, o mejor dicho, mal programado, en todas las áreas básicas del conocimiento. El Dr. Osmanayi argumenta que los físicos, los astrónomos y los geólogos insisten en que el universo fue creado como resultado del Big Bang y que hoy el universo se está expandiendo rápidamente. Los biólogos continúan apoyando el darwinismo y dicen que la vida surgió de la materia inorgánica, que la evolución causa el desarrollo de las especies vivas y que el hombre desciende de los simios. Están equivocados, indica el Dr. Osmanayi. La vida se originó gracias a una intervención en nuestro planeta. Las especies en la Tierra cambian en un largo plazo a través de experimentos, donde la evolución juega un papel menor y el Homo sapiens es el resultado de ingeniería genética. Y por supuesto, no somos la primera ni la más avanzada civilización de la historia de este planeta. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden darle like, suscribirse y compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo video. La pirámide de Bosnia explica que ha realizado otro fascinante descubrimiento, que no solo cambia la historia del continente europeo, sino también la del planeta entero. El descubrimiento de la pirámide de Bosnia, donde según su descubridor, ha realizado otro importante descubrimiento. Esta es la historia. El Dr. Semir Osmanayi, descubridor de las pirámides que pasan por los cuerpos cósmicos, demuestran la existencia de algo llamado web cósmica o internet cósmico, que permiten una comunicación intergaláctica. Buenos días amigos. Hoy tocaremos el tema de las ondas estacionarias de Tesla en la parte superior de la pirámide del sol en Bosnia, que se cree que viajan más rápido que la velocidad de la luz, mientras no pierden fuerza a medida.